Mi nombre es Sebastián Plasencia y me gustaría invitarte a ser parte de nuestro próximo proyecto, un cortometraje sobre el COVID-19. Si me conoces desde el 2017, muy probablemente esto te parezca familia. Hola, mi nombre es Sebastián Plasencia, tengo 20 años y quiero hacer un cortometraje sobre bulimia y depresión. Hace unos meses toda mi familia y yo fuimos diagnosticados con COVID-19 y gracias a Dios y a la vida estamos todos recuperados y bastante, bastante bien. Pero aún así quedó como un recuerdo bastante complicado dentro de nuestras vidas. Siempre he sido un fiel creyente que el arte es una forma de expresarnos y de ayudarnos a hacer frente a nuestros sentimientos, purgar algunas cosas. Durante esas dos semanas, lo único que tienes en tu cabeza son dos cosas, o el paciente se recupera o el paciente muere. Teniendo todo eso en mente y mis papás, que son pacientes de riesgos, internados en la clínica, está de más decir que mis hermanos y yo estábamos muy, muy estresados. ¿Cuál fue la solución? Escribir. He venido haciendo cortometrajes desde el 2015 y han sido una forma de escaparme de la realidad, de estar en mi cabeza, de viajar hacia nuevos mundos, de crear nuevas cosas y de expresar lo que pienso y lo que siento. Me refugié en la escritura y sin querer queriendo terminé con un guión que titulé Está Estable. El cual narra la historia de Mauricio, un joven adulto quien batalla con la decisión de internar o no a su enferma madre en mitad de un país que está afrontando una crisis política y sanitaria. Claramente, el cortometraje es ficción, pero no deja de ser una realidad. Mi realidad y la realidad que muchas otras personas y familias también han pasado o están pasando. Terminé de escribir el guión en agosto y desde entonces estuve en un workshop en India donde me ayudaron y me asesoraron para terminar de pulirlo. Y sinceramente, esta es la primera vez en mi carrera que puedo decir, wow, realmente tengo algo bueno entre manos. No lo grabamos el año pasado porque no se podía debido a la pandemia, pero tenemos pensado grabarlo este año. Queremos grabar dos días en julio con equipo mínimo, probablemente acá en mi departamento, con pruebas moleculares, las medidas de seguridad y de ser posible también ya vacunados. Pero para hacer eso cuesta bastante dinero. Por eso es que estamos lanzando esta campaña de recaudación de fondos, donde los interesados pueden o donar o volverse parte del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? A aquel que quiera aprender cómo es el proceso creativo, todo el detrás de cámaras, puede unirse y puede tener acceso a un montón de aprendizaje de nuestra experiencia. Con aquellos que quieran ser parte, nosotros, ese es el equipo completo, queremos darte acceso al proceso del surgimiento de la idea, la reescritud del guión, las primeras imágenes, las primeras versiones, así como también un ebook que puedes descargar todo el proceso creativo detrás de las áreas de dirección, dirección de foto, dirección de arte, sonido, música y producción. También vas a poder ver el corto antes que nadie, conversar con nosotros en un Q&A, incluso llegar a ser productor ejecutivo del proyecto. Y una vez que consigamos todo el dinero necesario para grabar el cortometraje, el excedente lo vamos a donar para seguir luchando contra el COVID-19. El link para ser parte del proyecto va a estar en la descripción del video y si no puedes contribuir, no importa, ayúdanos a compartir, dale un like, dale un share a este video, ayúdanos a que otras personas también lo vean y que tenga más alcance. Finalmente, súmate a contar juntos esta historia. Esta historia. Está estable Está estable Está estable